En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 29 de julio del 2019, tenemos el día de la tierra autoexistente, Can Caban, el quín o día número 17 en la secuencia de 260 quines o días del solquín. La tierra, Caban, nos recuerda que no estamos sobre la tierra. Somos expresiones de la madre tierra. La tierra nos está soñando a la existencia. La tierra nos invita hoy a conectarnos con la naturaleza. Es la más grande maestra y sanadora. Caminar descalzos en la tierra. Abrazar un árbol. Sentarnos como un chamán, como una chamana lo haría en un bosque. Un buen día para prestar atención a las señales que se nos brindan. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestro camino. Eso es, si nos mantenemos en el momento presente. En el aquí y ahora es el único momento. La tierra está evolucionando. Evolucionamos con la madre tierra. Esta experiencia terrenal física es una oportunidad maravillosa para elevar nuestro nivel de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en un cuerpo físico, en una experiencia humana. Es por eso que encarnamos en este plano terrenal. Esta experiencia es transitoria. Empieza cuando nacemos, termina cuando dejamos el cuerpo físico, continuamos nuestro camino. Desafortunadamente la mayoría de las personas nos perdemos en el maya, en la ilusión del ser. Sentimos que esta experiencia es lo real, que no hay más. En sombra podemos sobre identificar las señales, sentir que todo es una señal, ¿verdad? A menudo muchas personas en este camino espiritual, desarrollo de la conciencia, nos podemos perder. Hay una línea fina. Manejar más nuestra mente, no dejar que la mente nos maneja, porque los días tierra nos podemos volver muy terrenales y también muy mentales, ¿verdad? Y la mente es una herramienta maravillosa que nos ayuda, pero no somos la mente, no somos esa personalidad que la mente crea con la cual nos identificamos, ese ego. Un buen día para pasar tiempo en la naturaleza, prestar atención a las señales, evolucionar en conciencia, ser más conscientes. La mayoría de las personas somos muy inconscientes. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Voy por la vida inconsciente la mayoría, vivimos inconscientemente toda la vida. Un gran porcentaje. Llegado el momento de tomar las riendas y ser conscientes de esas decisiones que tomamos. El tonal, tono 4, los 4 puntos, autoexistente. Kan, es la vibración para definir. Con este tonal, con este tonal definimos para alcanzar el propósito que nos marca el mago y lo hacemos a través de la energía de la tierra. El número 4 también se relaciona a los ciclos. Recordándonos que la vida son ciclos, que a menudo pasamos por situaciones similares cada cierto tiempo. No siempre es primavera. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno y vuelve a empezar el ciclo. Así es en la vida. El número 4 nos invita a definir ciertas situaciones en nuestro camino, ¿verdad? Que requieren nuestra atención cerrar ciclos. Nos puede costar el cerrar ciclos porque creamos apegos, relaciones que nos apegamos. Entonces cerrar ciclos, lo que ya no nos sirve. Guía el caminante del cielo. Ven. Glifo Maya número 13. El caminante del cielo es el despertar, es el liberar, es el explorar, el vigilar. Un buen día para explorar los espacios, para viajar. Cuando viajamos nos ayuda a elevar nuestra conciencia. Vemos cosas diferentes, especialmente en lugares nuevos. El espacio más importante para vigilar que requiere nuestra atención, nuestro espacio interno, nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Manejas a la mente. Manejas a tu mente o tu mente te maneja. También el caminante nos invita a liberar creencias. Creencias limitantes. Lo que más frena esa evolución de la tierra son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, sabemos como somos. Quien análogo, el don del día es el don del viento, ik, glifo maya número 2. El viento es el aliento divino. Uno lo respiramos y otros lo exhalamos. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras y el don de la palabra. Cuando pensamos bien lo que vamos a decir, mejoramos nuestras relaciones. Mejoramos nuestra vida. Pensar bien antes de hablar. Me han criticado porque dicen que hablo muy lento. Dejaron ahí un mensaje en el YouTube que mejor agarrar un script y que tenían que ponerlo a doble de velocidad porque hablo muy lento. Obviamente personas que no crean nada, que no hacen nada, nada más se dedican a criticar. Pero bueno, esa es la razón. A diferencia de esta persona que habla sin pensar y nada más pura para mi estupidez. Hay que pensar bien antes de hablar. Pausarnos. El kin oculto, el poder oculto, es el poder de la semilla, kan. Glifo maya número 4. Y es la tensión. Son los pensamientos. Es el potencial. Es el poder de romper esas cáscaras que nos limitan. Tomar riesgos. Calculados. Todo riesgo tiene costos pero también tiene beneficios. Como toda decisión tiene beneficios y también costos. Como seres humanos basamos nuestras decisiones en obtener placer o evitar dolor. La semilla nos invita a romper esas cáscaras, a florecer. Nacemos como semillas y la vida física es una oportunidad para florecer, expresarnos en este plano terrenal. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. El kin antípoda es el reto del día y es el reto de la mano. La mano, maníclifo maya número 7. Nos invita a realizar, a trabajar con las manos. El reto es realizar lo que podemos realizar hoy y evitar postergar. Dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. El mejor momento es ahora. También otro de los retos es el sanar nuestras heridas del pasado. Cuando las sanamos ayudamos a la sanación terrenal. Todo lo que hemos transitado nos ha ayudado de alguna manera. Perdonar, servir, la mano es el autoconocimiento y son las herramientas espirituales. Utilizar las herramientas espirituales. Pero evitar apegarnos, porque nos podemos apegar a las herramientas y luego la herramienta nos controla. Como los móviles, los celulares. Es una herramienta maravillosa, pero mucha gente depende todo el tiempo ya del celular. Transitando el castillo rojo este del girar, del nacimiento, en el año del mago magnético. Un año de mucha sabiduría ancestral. Un año para vivir con integridad, para iniciar, para unificar. Marca un propósito. Nuestra misión es nuestra pasión. Hacer lo que realmente amamos. Y bueno, transitando la trecena maya onda encantada de el mago Ish. Trece días donde el mago marca el propósito, igual que el año. Y el mago nos invita a ser receptivos, ser receptivas, vaciarnos para poder recibir. Es ser receptivo. Porque a menudo tenemos como un escudo y no permitimos, como una protección, recibir. Vivir con integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. El mago es la sabiduría, es el conocimiento. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad. La carta no es para adivinar el futuro, de ver si alguien se está poniendo el cuerno, cosas así. No. Es para conocernos, ver las tendencias. Para poder cambiar nuestra vida. ¿Por qué sigo repitiendo patrones? ¿Por qué sigo atrayendo las mismas personas? ¿Por qué me pasa lo mismo? Hasta que cambiemos, todo cambia. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Una video lectura, 35 minutos, compartiendo información, la cual te va a ayudar en tu camino. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú mismo. La mayoría de las personas prefieren invertir el dinero en cosas que no les van a ayudar realmente. Cosas banales y está bien, pero si queremos cambiar, tenemos que cambiar nosotros. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com. Hay un enlace en servicios con toda la información. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la quej. Hay un junacú, heba maya, emajó.